Otro que, al menos a corto plazo, no veremos en el viejo continente es el Genesis G70 2021. La berlina compacta de la firma de lujo del grupo Hyundai ya se comercializa en Corea del Sur para ser lanzado posteriormente en Estados Unidos. La posibilidad de que finalmente termine llegando a Europa está ahí, más si cabe tras el anuncio de la marca de su intención de dar el salto a nuestro mercado, aunque aún sin fechas concretas. La nueva generación del sedán deportivo de Genesis recibe nuevas ópticas cuádruples de LED. La nueva parrilla hace intuir todo el rendimiento que guarda el modelo en su corazón. El perfil conserva el familiar capó largo y el voladizo delantero corto. Cuatro nuevos diseños de ruedas mejoran su presencia. Aparece también una nueva salida de aire ubicada detrás de la rueda delantera. En la parte trasera destacan las nuevas luces, las nuevas salidas de escape dobles y un difusor del color de la carrocería. La cabina está centrada en el conductor. Un sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de más de 10 pulgadas se lleva todo el protagonismo en el habitáculo. Aunque todavía no se han confirmado datos técnicos, parece que el Genesis G70 básico equipará un motor turboalimentado de cuatro cilindros en línea de 2,5 litros y 290 caballos, en lugar del actual 2.0 de 2,50. La versión más prestacional equipará el V6 doble turbo de 3,5 litros que ya monta al G80. Para este modelo desarrolla 380 caballos.